Iñaki en Envidia es un homenaje que hacemos sus amigos y su familia a Iñaki, yo creo que a Iñaki más lo que les he gustado, que es uniendo caminos, montes, en todo Euskal Herria, bueno, en Euskal Herria, y bueno, eso, un homenaje a Iñaki. El recorrido empieza como es normal en Berriz, subiremos por toda esta zona hasta Urquiola, de aquí iremos hacia Vitoria, y de Vitoria tiraremos hacia el sur, hacia el parque de Izqui, y de ahí, pues, por Urbasa, toda la calzada, cruzando la calzada romana y todo eso, iremos hasta Izcue, en Izcue iremos hacia el norte, hasta Ngarbi, cruzaremos toda la costa guipuzcoana, y tiraremos hacia, al entrar en Vizcaya, hacia Oiz y bajaremos a Berriz. Para Iñaki, yo creo que el recorrido en sí, pues, hubiese tenido mucho, mucho significado. Pues los que van a participar en esta marcha van a ser, en principio, sus más allegados amigos, la familia, y todo aquel que quiera participar. Al final es un homenaje que se le va a hacer a él, él era amigo de mucha gente, o sea que se va a animar mucha gente, no hay límite de participación ni nada, o sea que, al final, está abierto para todo el mundo. En el blog aparece todo lo que es el recorrido, el perfil, fotos de cada zona, toda la información que hace falta para hacer esto, lo que es la ropa, el maillot que hemos sacado, y, pues, al final, la información en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!